Estamos aquí acompañando a la señora directora de la ex unidad educativa número 16. Agradecer a todos los que están presentes porque esto ha sido una convocatoria espontánea donde demostramos en primer término, en primer lugar, la solidaridad a nuestra compañera que en el día de ayer en la institución fue golpeada por una madre que entró compulsivamente a la institución sin pedir permiso, sin decir buen día y directamente golpeó compulsivamente a nuestra compañera. Digo que es un momento grave porque ha sido un hecho grave, es un hecho grave. Y Mónica me pedía recién simplemente agradecer a todos los presentes que estamos acompañándolos y que nos organizamos con todo el personal de la unidad educativa 16 y en particular a Graciela y a Mirta, a los compañeros que se encontraban en ese momento porque realmente ha sido un hecho, como dije recién, más que violento y que nosotros no queremos que esto suceda en las escuelas. Es muy difícil, el contexto social que hoy tenemos en nuestra sociedad es complejo, un contexto que hoy está metido en nuestras escuelas y hoy le manifestábamos a quienes estaban representando al Ministerio de Educación que una vez más le decimos al gobierno que queremos dos tipos de políticas, políticas sociales que definan cómo trabajar esta problemática social que tenemos en nuestra sociedad, porque desde la escuela no le vamos a dar soluciones a estos hechos de violencia, pero también políticas educativas que nos permitan y que vean que ante una implementación de una nueva ley de educación se necesita mayor inversión educativa, que hoy necesitamos la creación de los cargos necesarios, de más recursos humanos para que podamos abordar dichas problemáticas en nuestras instituciones. Gracias de parte de Graciela. Graciela está en un estado que, bueno, digamos que no puede salir del llanto. Yo creo que esto, digamos, es una caricia para el alma de ella, ¿no? Este reconocimiento, digamos, a su trayectoria y a lo que ella, digamos, es con los alumnos. Que esto haya sido espontáneo y no saber, yo, digamos, no tenía nada preparado, me parece más válido que si hubiéramos organizado algo. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, esto, digamos, es una muestra más de que los docentes, cuando nos juntamos, podemos lograr cosas. Hoy, como dice Liliana, fue un anuncio insuficiente, digamos, estos equipos. Yo creo que tenemos que disponer de uno por escuela, no uno para los 17 secundarios. Pero, bueno, es una manera de empezar. Tarde, estamos en agosto, tarde, pero, bueno, estamos empezando. Y espero, digamos, que sea para el bien de todos, ¿no? Porque todos estamos dentro de las aulas y todos sufrimos hechos violentos. Lo de Graciela fue tremendo, ¿sí? Pero todos sabemos lo que nos está pasando hoy. Como compañero de Graciela y con todos los compañeros de la unidad 16, agradecemos este apoyo, esta solidaridad de todos los docentes. Por eso, la mejor manera que tenemos de unirnos en esa solidaridad es este aplauso. Y también, rescatar, yo quiero rescatar el trabajo que hacemos los docentes. El trabajo que hacemos todos los días en la unidad 16. Y ese trabajo solidario que lo hemos compartido todo el día con Graciela, con Mónica y con todos los compañeros docentes. O sea, revalidar toda esa tarea docente que hacemos día a día, que nosotros somos los que le ponemos el pecho a la educación, que nosotros somos los que llevamos adelante la educación y que todos los días ponemos la cara. Y también, yo como docente hoy rescato también el apoyo de muchos chicos que hoy en la unidad 16 estaban un poco tristes por lo que había pasado. Y eso también nos da más fuerza para seguir.